Para muchos el dolor de emigrar es de verdad prolongado. El viernes aquí le contamos del caso de Trinidad, una mujer hondureña de 93 años. Ella cruzó el río Bravo sobre una balsa inflable y en silla de ruedas. Absolutamente determinada por llegar a Estados Unidos para alcanzar a su nieta que vive en Nueva Jersey. Ella emprendió el camino junto a su hija, huyendo de la violencia, pero no recibieron asilo. Las regresaron a México, hoy están varadas sin dinero en Reynosa, Tamaulipas. Y desde ahí, esta tarde, nos contaron su historia. Fue bien duro. Cuando yo pasé en la lancha, o sea, yo pensé, pensé bastante al otro lado, parada, Dios mío, ¿qué hago? Ayúdame. Pero vino mi mamá y me dijo, hija, ya llegamos hasta aquí, Dios tiene un propósito para nosotros, démosle para adelante. Le pusimos el chalequito y pasamos, gracias a Dios pasamos, pero cuando ya llegamos ahí no me escucharon ellos. Teníamos dos días de no comer ni tomar agua y tan siquiera ni eso, los regalaron un vaso de agua. Yo esperaba que ellos me preguntaran el motivo por qué venía, pero no me dejaron explicarles nada. Inmediatamente las regresaron a México. Ellas querían llegar a Nueva Jersey, donde vive la hija de Maritza, nieta de Trinidad. Ahora, aguardan en Reynosa, Tamaulipas. Y desde el hotel en el que esperan, nos contaron su historia. Nosotros venimos huyendo de Honduras, después de una masacre que hubo en mi familia. Ellos solo llegaron vestidos de policías, los empezaron a sacar de la casa y los acostaron boca abajo. Dijeron que era un asalto y todo y empezaron a disparar, a quemarropa todos cuando estaban en el suelo. Yo corrí, mi mamá estaba escondida en un lado con la silla de ruedas que yo la puse ahí cuando miré que estaban golpeándolo. Mis niños me lo tiraron boca abajo y yo le dije que no me lo golpearan porque era un niño menor de edad. Y cuando le dije eso, solamente le puso el arma en la cabeza y le abrió toda la parte de aquí para enfrente y de ahí a todos les dispararon. La masacre ocurrió en noviembre de 2019. Tan pronto pudieron, escaparon rumbo a Estados Unidos, pero con su madre en silla de ruedas el camino fue largo. Ahora dicen, solo esperan que las escuchen y les permitan presentar la evidencia para solicitar asilo. Voy a estar con mi hija y las veces que sean necesarias voy a ir a donde está mi hija. Yo quiero estar con ella. Mi mamá quiere estar con ella. Yo quiero estar con ella. Yo quiero estar con mi muchacha, con ella porque a tiempo se viene y no la miro. Mi muchachito chito, por favor. Por ahora solo les queda la esperanza de que sus deseos se cumplieran.